Puede proseguir, el acusado guardará de vida, con postura. Puede continuar el abogado acusador. Gracias, señoría. Pero no solamente abandonó el campo de batalla. Para nadie es un secreto que Francisco de Miranda es un espía. ¡No! 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 ¡Silencio! En nombre de la República les exijo silencio. Conspiró en Estados Unidos en contra de Inglaterra. Conspiró en Inglaterra en contra de Rusia. Pero en Rusia conspiró con la zarina en contra de Francia. ¿Para qué se enrolaría un hombre como este en el ejército francés? ¡Para debilitar, para derrumbar nuestra revolución! ¡No! 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 Exijo! Exijo que me permitan defenderme por mí mismo. Exijo mi derecho a la defensa en esta tierra en la que he luchado por los derechos del hombre. ¿Por qué? Asuma su derecho, General Miranda. Se me acusa de traidor, de espía, de desertor, de hereje. Se me ha condenado a arder en la hoguera del santo oficio por defender una idea que siempre he llevado en el alma, mucho antes de que naciera la Revolución Francesa. La libertad, la igualdad, la hermandad entre los hombres indistintos de razas, lenguas y riquezas. Y el imperio de la ley del hombre, por encima de la ley del monarca y del mismo Dios. Dejé de usar el uniforme español cuando se me condenó por saber, por cultivarme, por estudiar a fondo a esos grandes pensadores que son la base de esta revolución. Busqué apoyo en Estados Unidos, en Inglaterra, en Rusia, para liberar a las colonias españolas en América. Y si fuera necesario, buscaría apoyo en el mismo infierno. No, he consagrado mi vida a luchar por la libertad, a luchar contra la monarquía. Y no he sido yo quien traicionó a Francia para restaurar la monarquía. ¡No! Dumouriez fue quien ordenó la entrega de Mervicel. ¡Arden en la sala! Si terminó su alegato, vamos a dictar sentencia. Un momento, señor juez, un momento. Ha llegado el testigo del general Miranda. ¡No, señor juez! ¡No nos deje hablar! ¡Y ustedes a callar! ¡Diga de una vez al benedicto! Señor juez, el testigo va a ayudar a demostrar de que fue tu Muriel y no al general Miranda quien dio la orden de retiro del sitio. ¡Sí! Señor juez, en mi mano tengo la prueba. ¡La orden firmada por tu Muriel! ¡Sí! Una expedición que penetre por las costas de Venezuela no será un ejército invasor, no. Será una expedición libertadora que le garantizará a Francia el nacimiento de una república amiga que junto con otras democracias se unirán y lucharán contra la monarquía y por los derechos del hombre. Lo que queremos proponerle, general, es la gobernación de la dominica francesa. Queremos que usted sea nuestro gobernador en esa colonia francesa. ¿Ustedes quieren que yo sea el mandatario de una colonia francesa cuando he luchado toda mi vida contra el colonialismo? ¡Esto es un absurdo! ¡Yo quiero a toda América Hispana libre! Hablemos claro, general. No sea ingenuo. Cuando la América Hispana sea liberada las grandes potencias se van a pelear por el territorio y Francia ya tiene intereses en América. Yo no he luchado todos estos años para ver cómo las grandes potencias desmiembran mi América. Si Francia no cree en la libertad de los hombres y no nos ayuda, lo hará Inglaterra. Yo sí creo en esta revolución y la voy a llevar a América. Permiso. Pero si usted pretendía llevar la revolución francesa a las colonias también iba a llevar la guillotina, general. La libertad, los derechos del hombre, la igualdad entre los seres humanos. Pero eso no fue lo que ocurrió en Francia, general. Napoleón se convirtió en un dictador, en un monarca. La revolución continúa. Pero las libertades de los hombres nunca podrán ser detenidas. Libertades de los hombres, general. Pero si Francia y la misma Inglaterra tienen y tendrán colonias en América. ¿Cómo pensó usted que Inglaterra lo iba a ayudar? Por sus más detestables intereses. Naciones enteras, gentes, razas, hombres como yo, muchacho, no somos más que los peones en el ajedrez de esas grandes naciones. Ese Bernard Fuché tenía razón. Fui un ingenuo. Creí que Pitt nos iba a ayudar. Pero Inglaterra guardó silencio. Un largo silencio. Hay una red en todo el mundo dispuesta a luchar por la libertad de los americanos que se preparen para la guerra. Dispuesto a construir una América libre y de los hispanoamericanos. Francisco de Miranda es todo. Disculpe, general. Guíalo a Venezuela, Lima, México y Buenos Aires. Mi general, creo que no podré seguir trabajando para usted. Llevo muchos meses sin paga y usted sabe. Te entiendo, muchacho. ¡Francisco! Te traigo buenas noticias. ¡Francisco! ¡Francisco, lo tengo! ¡Lo tengo, Francisco! Finalmente tuve un encuentro con el primer ministro Pitt y, escuchen todos, creo que ahora te va a dar todo su soporte económico. Muy bien, ¡Vamos a América! ¡Vamos a Venezuela! Señor primer ministro, a sus órdenes. Por favor. Gracias. Miranda, lamento decirle que no tengo buenas noticias para usted. Primer ministro, con todo mi respeto, pero siempre pensé que Inglaterra nos iba a dar su más importante soporte en esta expedición. No podemos apoyar a Miranda, pero tampoco nos opondremos a que arme su expedición. En los hechos estoy dándole mi aprobación, pero no podemos financiarlo, porque no es el momento de que Inglaterra entre en conflictos con España. ¿Y por qué no es el momento, primer ministro? ¿Cómo no es el momento? ¿Piensa usted mandar a mi amigo contra las rocas y sin un ejército, sin una flota? Primer ministro, esto es absurdo. Francisco, es evidente que tendremos que esperar. No, 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 John, siéntate. El primer ministro tiene la razón. Se acabó la larga espera. Son y serán los hispanoamericanos quienes asuman su papel en la historia. Inglaterra hablará de tú a tú con Colombia. Lo dije hace rato. Llegó la hora de América. Señores, ¿qué están haciendo Francisco? Por favor, esto es insano. Esto es un suicidio. Todavía no hemos puesto junto suficiente dinero y yo puedo, yo puedo ayudarte, pero debes tener paciencia, debes esperar. No, no tengo tiempo que perder. Además, ya conseguí algo de dinero. Ah, conseguiste algo de dinero. ¿Y cómo? Si estás prácticamente quebrado sin un centavo. Me empeñé la biblioteca. ¿Cómo? Son papeles, libros. Sí, sí, no es mucho, pero de algo me ayuda. No, no, papeles son tu vida. No salí. Mi vida no tendría sentido si me pongo a esperar que las grandes potencias defiendan los derechos de los americanos. No puedo hacer más. Vamos a América porque vamos a ser libres. Francisco. Francisco, tú amas tus libros. Junto a tus ideas, tus libros es lo único que llevas a cada uno de tus viajes. esta es la más grave obstinación tuya. Yo creo que es mentira que tengas algún soporte en América. pero estos son tus sueños, tus ideas, tus delusiones y yo los respeto. pero cuídate, amigo.